con la cual ha acumulado una gran gama de experiencias que tiene propiedad para hablarnos sobre el tema. También trabajó dos años como director de recursos humanos en la empresa privada, auditor por ese en ISO 1100-12000, actualmente es asesor de empresas como Mapalwet, conductora Concelet, Concretos, Sanborn, representante de las empresas del grupo Carso, pertenecientes a Carlos Kling, facilitadores de seminarios, magistrados del Tribunal Superior de Trabajo, jueces de trabajo, coordinadores y miembros de la Junta de Conciliación, funcionarios del Ministerio de Trabajo, funcionarios de la CAE de Escuela Social. Uno de los aspectos que siempre nosotros vemos en los seminarios laborales es que cuando nosotros vamos ante el juzgador, ¿cuál es la opinión? Siempre nosotros iniciamos un seminario, creemos que no sabemos el código de trabajo, pero siempre hay que buscar cuál es la posición del juzgador. Y esa es la experiencia que tiene el juzgado Manuel Pérez, ya que él ha impartido ese seminario a aquellas personas que dictan justicia en la parte laboral. Sin más, el juzgado Manuel Pérez. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias a todos. Gracias a todos, el senador Aníbal, el senador de Juan Manuel Pérez. Previamente laboreé por muchos años en el Ministerio de Trabajo en la Selección Nacional del Ministerio, entre los cuales una institución principal era tener o hacer el trato, ver el trato con el trabajador y el presidente. Por lo cual, un motivo por el cual acumuló una gran experiencia en lo que es el manejo de la relación laboral, aparte de que también conozco lo que es la parte privada, formaba ciertas otras cositas como dicen que no existen. Este seminario pertenece o corresponde a jornadas extraordinarias y prestaciones laborales, es decir, el nombre que se denuncia que actúe el plan. El mismo está sacado básicamente de lo que dice el Código de Trabajo. A eso le vamos a unar los criterios que convergen dentro del Ministerio de Trabajo a adicionar a los casos que han sido apoyados dentro del Tribunal Superior de Trabajo. Es decir, vamos a adicionar toda la experiencia que hemos tratado, que hemos reciclado a la aprobación en el Ministerio de Trabajo y los niños en la facultad. Usted tiene un folleto. Ese folleto básicamente, repito, no es más que un extracto sencillo de lo que es el Código de Trabajo o de lo que está explícito dentro del Código de Trabajo. Este seminario, a medida que se van a ir tocando los temas que les voy a ir comentando los artículos en acuerdo que pueden encontrar los temas que estamos tratando. Para que de igual forma cuando ustedes se manifiesten o tengan que dar una explicación a algún trabajador, ustedes pueden hacerlo sin ningún tipo de problema y decir al trabajador bueno, es un artículo tal, el artículo tal del Código de Trabajo. Bien. El día de hoy vamos a ver prestaciones laborales, dentro de las cuales tenemos que ver los salarios, tenemos que ver los contratos y las prestaciones de Trabajo. En el día de mañana entonces estaremos viendo lo que son las formas extraordinarias. Cualquier interrogante que ustedes tengan es pertinente y en cualquier momento la pueden hacer. No deben tener pena ni miedo escénico en absoluto. Aquí estamos para tratar de aprender lo más que se pueda en lo que concierne a relación laboral, específicamente a prestaciones y formas extraordinarias. Yo siempre he dicho que a veces mejor, por lo general la persona me llamo para consulta o me escriben por consulta a través de correo. Pero no es lo mismo que yo esté de frente a una persona, explicándole cuáles son los vaivenes y las situaciones que se dan dentro del Ministerio de Trabajo para el ejemplo o para la pregunta que usted tiene. Así que si tienen alguna pregunta no me penden y de repente hay que le llamar a los teléfonos o comentame por correo, sino plasmenla. Cualquier error o problema que usted tenga en su empresa, que tenga que ver con la materia que estamos tratando, trate de a ver si lo tocamos en el salón y lo tratamos evacuando. ¿De acuerdo? Recuerda, recuerda, su participación es importante. Este seminario básicamente es taller, el 80% es matemático. Así que una de las cosas que vamos a trabajar va a ser en equipo y va a ser en grupo. Así que lo primero que yo voy a hacer va a ser nombrar los grupos. Por lo que yo digo al principio, por lo general las personas siempre se reúnen, eh, dentro del, como se conocen, siempre en la misma, en la misma área, en la misma mesa, etc., ¿verdad? Así que vamos a hacer algo diferente. Compayas, se pueden numerar del uno hacia el rey, así suavecidamente, cuando termine el tres, comienza el uno nuevo. Uno, dos, tres. Uno. Tres, uno, dos. Tienen dos minutos para escoger el coordinador. El coordinador es la persona que va a dirigir el trabajo en grupo, porque no creemos que vamos a hacer el ejercicio. De nada sirve que yo comience a decirle a ustedes de aquí para allá si no va a haber retroalimentación. Así que, si paramos para recibir un seminario de taller, vamos a tratar de dar un seminario de taller que indica la ley que debe ser un seminario de taller. Por ende, les doy dos minutos para que escogan su coordinador, se presente el trabajo en grupo, en los dos, y que uno por ahí, por ahí, el trabajo en grupo, compañeros, así que yo creo que deben ir acercándose un rumbito o más, porque el compañero, ya lo fue un cuarto de mañana, lo tiene que echar a un puesto. Y, discúlpese, de repente lo obligaron a hacer, es muy importante esto, ¿no?, para romper el hielo básicamente dentro de un grupo. ¿Ya tienen el grupo? Creo que sí, ¿verdad? ¿Ya tienen el coordinador? Coordinador del grupo 1. Marca, la señora Marca. Vamos a dar un aplauso a la compañera Marca. Gracias. Grupo número 1. Grupo número 2. Grupo número 2. Romayra. Romayra. Várese, compañero Romayra Palma. Aplausos a la compañera Marca. Gracias. Grupo 3. Rosa Barber. ¿Eso? Rosa Barber. Várese, compañera Rosa Marca. Un aplauso para la compañera Marca. Y, grupo número 4. Coordinadores. 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 César. César. Un aplauso para César. Aplausos. Bien. Una de las cosas que yo tengo alrededor de 12 años está dictando este tipo de seminario. Y le está dictando clase de la Universidad con música. Por lo general, la presencia masculina es ínfima. Así que, este es uno de los seminarios donde yo creo que más presencia masculina hay. Y vamos a dar un aplauso a los compañeros. Yo creo que se lo merecen. Por lo general, el 95% de mi seminario, las asistentes son malos. Y el otro 5% son caballeros. Y es importante esto para, entonces, mantener el equilibrio del género, ¿no? En este tipo de organizaciones laborales. Bien. Ya tenemos nuestro, primera, coordinador, Magda, Omayra, Rosa y César. Ya los conocen. Ustedes son los que van a coordinar su grupo. Ustedes van a tener una sola hoja. Ustedes son los que, en el evento de que yo tenga que hacer una pregunta o buscar una respuesta, Ustedes son los que están mandados a decirme la respuesta del grupo, no la suya particular. La respuesta del grupo. Pero si usted considera que el compañero al lado también puede acceder a la respuesta, Usted entonces le pasa el piloto al compañero para que entonces le den ejercicio al tablero, etc. O que vamos a venir al tablero. Una de las cosas principales que yo digo con esto es que ustedes se pueden enfrentar diciendo de esta manera, entre comillas, a su trabajador. Tengan la plena seguridad. ¿Aquí, qué perro tiene el sindicato? Muy bien. Denomeralmente que esos trabajadores que tienen sindicato manejan el código de trabajo y manejan su ordenamiento interno y manejan su comisión colectiva alrededor de ellos. Y por el efecto de no tener sindicato, no significa que los trabajadores no manejan también la relación laboral. En las empresas normales siempre vamos a atender a alguna persona, un tipo de ganador, un peligrante que para todos tiene razón, pero el hombre le busca la quinta patria de gato y tenemos un problema dentro de la empresa. Entonces tenemos un problema a veces cuando nosotros vamos a traslapar una idea, un concepto, un pensar hacia los trabajadores. ¿Cuál es el problema? Bueno, sabemos la respuesta, pero nos cuesta darla. ¿Por qué nos cuesta darla? Porque no manejamos básicamente lo que dice el código de trabajo. Lo que yo he aprendido por el general siempre ha sido, si es por lo poco que me dice la universidad, es por lo que me dice el compañero al lado, sin necesidad o sin haber tenido una certeza cierta de que lo que dice el artículo 33, ese es lo que él tiene que establecer. Es decir, el artículo 128 en cuyo trabajo establece que los trabajadores tienen derecho a recibir de viva hora información completa de todo lo que yo le estoy pagando y las deducciones que le estoy haciendo. Por ende, el artículo 128 lo obliga a ustedes a explicarle a los trabajadores con lujo esta y que es lo que él tiene que estar recibiendo. ¿Usted han visto que hay empresas que tienen el mejor sistema planillo y lo tienen computarizado? Pregúntale a ese trabajador que tiene, el que maneja la planilla, que es lo que tiene ese sistema o ese programa con planilla para poder traducirlo. Es bien difícil que esa persona maneja todo lo que es meter la información, pero al momento de traducir lo que está allí es bastante difícil. Por eso es que yo en el seminario más que nada es taller para que ustedes aprendan a conocer todos esos principios básicos que ustedes tienen que manejar al momento de tener una disputa o una conversación con un trabajo. y poder entonces quedar a un nivel más alto que ellos. Bien, lo primero que vamos a hacer es, cuando nosotros entramos a laborar en nuestra empresa, lo primero que uno pregunta, ¿cuánto hay que ganar? Antes de saber si el contrato que me van a celebrar es por tiempo indefinido o definido por horas terminadas. Lo primero es, por lo general, que una persona siempre pregunta, en fin, ¿qué es lo que yo voy a ganar? ¿Y cómo me lo van a pagar? Por ende, lo primero que tenemos que ver es el desglose de los salarios. Existen diferentes tipos de salarios. O de ingresos, como os he dicho, existen diferentes tipos de ingresos. Dentro de los ingresos que recibe o que pueda decir un trabajador en determinado momento, se clasifican o se dividen en dos. Los que deben considerarse como salarios y los que son considerados deben considerarse como otros ingresos. ¿Cómo yo determino cómo yo sé fácilmente cuando un ingreso es salario? Porque es el que afecta las prestaciones laborales. Los salarios afectan directamente las prestaciones laborales. Los otros ingresos, eso no afecta para nada a las prestaciones laborales. Para un ejemplo, salario base, afecta o no afecta las prestaciones laborales. Dije, porque con eso es que yo calculo vacaciones de esta infinita y habitación para bici hasta las horas extras. El viaje, afecta las prestaciones laborales. No. Entonces ya ven la diferencia entre decir lo que es, entre decir, saber decir salario a saber la diferencia entre salario y otros ingresos. Otros ingresos son aquellos ingresos que reciben el trabajo que no afectan las prestaciones laborales para nada ni el concepto de salario. Y salario es aquello que afecta a las prestaciones laborales. Entonces, ustedes ven que yo he dividido, he hecho una tabla, he hecho un cuadro y lo he dividido en dos. Esto va a ser lo primero que ustedes van a hacer. Dentro de su relación laboral, ustedes pueden recibir diferentes tipos de ingresos. Yo quiero entonces que me agarran a través de esta tabla, me indiquen, en esta columna, columna número uno. Me ubican allí todos los ingresos que recibe el trabajo que se consideren o que puedan considerarse salarios. Y en esta columna, columna número dos, me ubican todos los ingresos que se deben considerar como otros ingresos. ¿Me explique? Ya saben cuál es lo que debemos hacer, ¿verdad? En la primera columna, me van a ubicar todo lo que es salario. Y en la segunda columna, me van a ubicar todo lo que es o debe considerarse como otros ingresos. Ejemplo diático de otros ingresos. Ejemplo de salario, salario básico. Tienen cinco minutos para analizarlo. Dentro del proyecto ustedes lo van a encontrar, la definición, pero lo importante es que ustedes lo puedan analizar con su propia cuenta y después vayan detectando los errores. Las prestaciones de los trabajadores, existen tres ópticas por medio de las cuales tenemos que tener claro que se puede analizar el salario, las prestaciones, etc. de los trabajadores. Uno, desde el punto de vista del Código Fiscal, desde el punto de vista del Código de Trabajo y desde el punto de vista de la Caja de Seguros Sociales. Son tres islas, tres mundos diferentes. El enfoque que se le da a este seminario totalmente del Código de Trabajo. Para el Código de Trabajo, lo que es salario, es salario. No así para la Caja de Seguros Sociales y Código Fiscal. Quiero hacer aclaración, ¿verdad? Porque, de repente, yo voy a decir ciertos conceptos que para el Código de Trabajo deben ser considerados salarios porque se incluyen para las vacaciones, porque se incluyen para el décimo. No así para la Caja de Seguros Sociales se deben considerar como salarios. No así para el Código Fiscal, que es el impuesto y todo, etc. ¿verdad? Entonces, eso lo quiero dejar claro porque el enfoque que se le va a dar a ellos es totalmente del Código de Trabajo. Pero recuerden que es lo que va a recibir el Trabajo directamente en su domicilio. Ese es el enfoque. Y recuerden que el criterio que se está fijando aquí es el criterio que mantiene el Ministerio de Trabajo para el análisis de todo esto, casi lo que vamos a ver de aquí en adelante. Grupo número uno. Grupo número uno. Dígame su columna de salario. Salario base. Salario base. Sobre tiempo. Vacaciones. Décimo. Y acto de representación. Diático. Bono. Comisión. Identización. Le aviso. Dígame su función. Dígame su función. Ya vemos los diferentes tipos de ingresos que para el grupo número uno una persona puede recibir. De ese grupo de ingresos ella distribuyó de dos formas. Uno para lo que es salario y otro para lo que es otros ingresos. Dígame. Grupo número dos. Salario base. Décimo tercer mes. Vacaciones. Sobre tiempo. Gastos de representación. ¿Algún otro? No. ¿Otros? Viátricos. Bonificaciones. Bonificación es lo mismo que decir. En coros a marzo. Y participación de actividades. Participación de actividades. Participación de actividades. ¿Algún otro? ¿Algún otro? ¿Atrás? Grupo tres. Salario base. Vacaciones. Salario base. Vacaciones. Décimo tercer mes. Liquidación. 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 Prima de antigüedad. Tengo segundo. Liquidación. Prima de antigüedad. Indemnización. 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 Esos son los que usted considera que debe ser tomado como salario. Ajá. ¿Y en otros? ¿Y en otros? Viátricos. Comisiones. Bonificaciones. Premios. Combustibles. Gasto de representación. Prima de seguros. Alguien. Alguien. Ya. Gracias. Grupo cuatro. Es de salario base. Ajá. Indicaciones. Horas extras. Modificaciones. Comisiones. Comisiones. Gratificaciones. Rastos de representación. Vacaciones. Salario en especie. Alguien años. ¿Otro? Viátricos. Ajá. Desintermed. Ajá. Participación de seguridad. Observen. Observen. Que diferencia. Que existe una diferencia básica entre el grupo uno, dos, tres, cuatro. O sea, no es el grupo uno de enfermedades críticas. Eso existía en el Ministerio de Trabajo hasta el año de 1999-2000. Que es cuando se decidió hacer una unificación a nivel nacional, conjuntamente con los jueces, conjuntamente con los magistrados, para establecer una tabla que se utilizase para todos los trabajadores e independientemente de la instancia en que se estuviese presentando la interrogante o la normativa. Por eso, según el artículo 142 del Código de Trabajo, debe considerarse como salario los siguientes. Salario base. Horas extras. Vacaciones. El gasto de representación que sea fijo. Existen dos tipos de gasto de representación. El eventual y el que es fijo. El fijo en el que por la unidad reciben los herentes, etc. etc. Las personas de alto perfil dentro de la organización. Ese es el que se considera como salario. No el eventual. Ese que te lo dan porque viene un técnico de Japón a decirte cómo se repara el carro por dos meses y te van a dar un gasto de representación para que tú lo lleves a nozar o le pagues lo que él le sea. Ese y cuando él se va, te lo quitan nuevamente ese gasto de representación. El gasto de representación no es considerado salario. Entonces, el que va aquí es el que es fijo. Así que tiene que agregarle la pauta sin prestar, ¿verdad? Seguimos. Son ocho. Unificación. 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 Comisión. Gratificación. Unificación. Repito, son ocho, tienen muchas horas, tienen mucho en el Estado, salario base, horas extras, vacaciones, gasto de representación fijo, bonificaciones, comisiones, gratificaciones y prima de producción. Todo aquel trabajador que en su empresa genere alguno de estos rubros, los mismos tienen que ser determinados como salario. Ninguno, todo el que usted piense de aquí en adelante, debe ser considerado como salario, como otros ingresos. Para eso entonces tenemos los viáticos, los bonos, los bonos, si usted le pone la palabra bonos, es salario. Para no caer en eso muchas empresas que utilizan vales. ¿Han escuchado esa palabra de vales panamás? Bueno, esa palabra, el nombre, para que eso no pague prestación laboral, se lo cambian y le ponen vales. Entonces, el nombre aquí podría ser vales o vales. Las comisiones, como ya le dije, es salario. La indemnización es una prestación laboral, así que no es salario. Es producto de una prestación laboral. La prestación laboral se divide en dos. Lo que son derechos adquiridos y lo que son sanciones laborales. ¿Quién me indica cuáles son los derechos adquiridos dentro de la prestación laboral? La prestación laboral, así es. ¿Algún otro? Las horas extras y el salario perfecho. Esos son los derechos adquiridos y renunciables. ¿Cuáles son las sanciones laborales? La indemnización, el preaviso, el recargo por integros, salarios caídos, etc. Todo eso son indemnizaciones. Y esa es la forma en que se divide en las prestaciones laborales. Las prestaciones, la gente por lo general cuando va a liquilar a una persona le dice, te toca todo. Eso es un error, decir, te toca todo. ¿Por qué? Uno, va a depender si el hombre tiene el tipo de contrato. Y dos, ¿qué tipo de terminación se está dando? Porque si usted le dice, te toca todo para un contrato definido, el hombre va a pensar que le toca hasta el preaviso. Recuerde que el trabajador maneja lo que es la parte esencial del cálculo, no lo que le corresponde en determinado momento. Eso le corresponde a ustedes. Sí, bueno, la indemnización podemos dejarla como otros ingresos, el preaviso es otro ingreso, la prima antigüedad es otro ingreso. Recuerde que ya es una prestación final. Participación de la utilidad es otro ingreso. Premios son otros ingresos. Combustible, otros ingresos. Esto era gasto de representación. Bueno, aquí vamos a poner que es eventual. Para no tachar. Seguros. Seguro de bebida, seguro de accidente, seguro de carro. El que la empresa le paga a usted. También existe este, el City Club. Hay empresas que le pagan a los señores, este, estos clubes. Por ejemplo, Club Unión y todos. Nada de eso es salario. Aguinando. Tampoco es salario. Decimotercer mes no es salario. Participación de los días que lo habíamos dicho, vale no es salario. O sea, seguimos agregando mejoras al decimotercer mes no es salario. ¿Saben lo que es una mejora al decimotercer mes? ¿A dónde? ¿Cómo está la hora extra? Las horas extras están ya índices que dentro del mismo cálculo. La hora del decimotercer mes, por ejemplo, es esto. En el mes de diciembre, por lo general, eso se da por efecto de convención colectiva, en donde si usted gana, 300 dólares pongan. Cada vez que usted le toca décimo, si no tiene una jestra, le toca 100 dólares. En el mes de diciembre, ¿qué es lo que hace la empresa? Se hace una mejora al decimotercer mes, hace lo siguiente. En vez de pagarte 200 dólares, te ha dado 300 dólares directo. Eso te lleva al salario mensual. Esa diferencia de 200 dólares que le está agregando la empresa, se conoce como el nombre de mejoras al decimotercer mes. Eso quería dejarlo claro, porque recuerden que esa mejora al decimotercer mes no es producto de un precálculo, es producto de una convención colectiva, es decir, un logro sindical que es la empresa o los trabajadores lograron, a través de la negociación que la empresa accedía a mejorar el decimotercer mes, para el mes de diciembre, ¿en qué aspecto? En que lo llevan al salario mensual. Eso lo hace a algunas empresas, repito, que tienen convención colectiva. Por eso lo traigo a colación en el caso de mejorar el decimotercer mes. Y cualquier otro ingreso que la persona vaya generando durante la relación laboral, que no esté incluido dentro de estos puestos principales que yo les acabo mencionando. Y ahí lo tenemos. Salario, hora extra, comisión de gastos, representación, ahí le ponen la parte de que es fija, ¿verdad? Por unificación, prime, producción o por rendimiento, gratificación y vacaciones. Bien, yo hago una pregunta. ¿Usted sabe para qué empresas se utilizan las primas de producción? ¿Para qué tipo de empresas se utilizan las primas de producción? Fábricas. Exactamente, para las empresas que transforman la materia prima. Y yo he visto almacenes de ventas de ropa, en donde los trabajadores le ponen ingresos por prima producción. Pregunto yo, ¿qué transforma un vendedor? ¿Qué materia prima transforma un vendedor? El término está mal utilizado. Los vendedores están ligados a las comisiones. La comisión es un porcentaje, ya sea de la venta o del cobro. Eso va a depender de lo que se haya transado dentro del contrato de trabajo en su artículo 0. 0. Que es la parte que debe referirse a aquellos monumentos adicionales que debe generar el trabajador. Y las primas por rendimiento, son aquellas, por ejemplo, en donde la persona transforma el intelecto en producto terminado. Ejemplo, en el call center. ¿Cuál es la función del call center? Básicamente, tratar de introducir una mercancía nueva en el mercado. Ellos tienen, por ejemplo, los 10 llamadas que a ustedes, de esas 10 llamadas tienen que pegar 5, por eso dicen lo ellos. De la sexta llamada en adelante, que ya ellos vayan pegando, o que haya sido aceptado por la persona que a ellos le están tratando de ofrecer el producto, y a ellos van ganando una prima por rendimiento. Entonces, básicamente, esta es la dirección entre decir prima por rendimiento, a decir prima por producción. Y no se utiliza, y se utiliza en áreas específicas. ¿De acuerdo? Todo esto está plasmado en el artículo 142 del Código de Trabajo. 142 del Código de Trabajo. Bien. Ya definimos cuáles son mis salarios. Esto es lo que vamos a hacer. Ahora la segunda parte de esto es saber para qué prestaciones laborales yo voy a incorporar esos salarios. Yo voy a hacer el primero. Salario. El salario base que es el que yo tengo aquí. Se va a incluir para calcular salario, ponemos un cachito ahí. Se va a incluir para calcular vacaciones, otro cachito. Se va a incluir para calcular décimo, para calcular prima, indemnización y claridad. Es decir, que el salario, en ese aspecto, se incluye para todos. Ahora yo quiero saber las horas estas, para qué van las comisiones y así sucesivamente, para qué tipo de prestaciones laborales incorporan los salarios que tenemos aquí. Tienen cinco minutos para hacerlo. ¿Aquí está haciendo por todos o no la mano a la mano? Todos. Incluye para salario, vacaciones, décimo, prima, indemnización y previso. ¿Por qué? Porque sencillamente necesitamos conocer el salario para efectos de ellos. Voy a identificar cuánto de los que yo les voy a pagar a través de cada tiempo de prestación laboral. Bien, de las horas extras. Bien, vamos a hacer algo un poco más. Vamos a ver como si tuviese una mesa de negociación en el Ministerio de Trabajo. Una media negociada con esa colectiva. La media negociada con esa colectiva es la mesa de negociación laboral. La media negociada con esa colectiva es la mesa de negociación laboral. Ustedes saben que cuando tenemos la convención colectiva es la mesa de negociación laboral. Están los trabajadores en un lado, la empresa en un lado, y el ministerio en el centro. Por la manera de equilibrio. Así que usted va a ser los trabajadores. Esta ala, el lado derecho de mi persona, va a ser el área de los trabajadores. Y este, el lado izquierdo, va a ser el área de los empresarios de la empresa. Ya vamos a empezar entonces a confrontar. Vamos a ver, de repente acá hay un general golpe, de repente hay un general abatida. Son dos personas que cuando se ven, señores, aunque diga uno, uno dice tres y el otro dice cinco. Nunca van a llegar a los recuerdos. Pero vamos a ver cómo sucede con los recuerdos. Ustedes van a ser el área de los trabajadores. Ustedes van a ser el área de la empresa. Y el grupo número uno, el último, que está allá atrás, va a ser el ministerio de trabajo. Salario, vacaciones, décimo, prima de antigüedad, indemnización. Bien. El grupo número uno, pertenece al grupo de los trabajadores. Está negociando que las horas extras deben incluirse para el paro de salario, vacaciones, décimo, prima de indemnización. Vamos a ver qué es lo que dice el grupo número cuatro. Que pertenece a los empleadores. Es una pedra. ¿Qué piensan ustedes al respecto de las horas extras? ¿O cuál fue su respuesta? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí se incluye, nada más que... Bueno, repite para ver qué es lo que tiene. Vacaciones, vacaciones, décimo, prima de indemnización. ¿Algún otro? ¿No entran para salario? Porque, o sea, es el producto del salario base, ¿no? Ah, no, pero ¿entran o no entran para salario? Sí. Sí, sí, sí. ¿Y para preaviso? Tampoco. Bien. ¿Qué dice el ministerio? ¿El ministerio de trabajo? Sí. El ministerio de trabajo piensa que las horas extras deben entrar para el salario, vacaciones y decimotercernes. Vamos a buscar cuatro piloto. ¿Me dijeron que entran para salario? Vacaciones y decimotercernes. Y decimotercernes. Bien, esto sucedió en el ministerio de trabajo. ¿Qué hizo? Lo que les expliqué. Trataba de unificar esto. Las horas extras, según el artículo 149 del Código de Trabajo, deben entrar para calcular salario, vacaciones, decimotercernes, prima antigüedad, indemnización y previvencia. Y ahora les voy a explicar cómo se incorpora, cuando vamos a ver las prestaciones, les voy a explicar cómo se incorpora para calcular cada una de esas prestaciones laborales. ¿De acuerdo? Pero lo importante es que ya se lleven las horas extras, vamos, en toda la columna. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver las condiciones. Y el décimo. Y el décimo. Grupo 1, ¿verdad? ¿Compañeros? ¿Ustedes pongo los otros a ustedes? ¿Disculpe? Las comisiones. Las comisiones. ¿Qué tienen las comisiones? Salario, vacaciones y décimo. Ministerio, ¿qué tienen el ministerio? Salario, vacaciones y décimo. Salario, vacaciones y décimo. Bien. La jurisprudencia indica que las comisiones son salarios. ¿Por qué? Son un producto de una venta, pero al final de la jornada, cuando usted va a calcular el salario total, ya no va a ser 300 dólares. El salario final del mes de diciembre va a ser 450, 900, dependiendo de las comisiones. Por ende, el salario. Las comisiones, esas, que usted calculó, o que fueron producto de las ventas, generan vacaciones. Por eso es que usted ve, que en el caso de los vendedores, ¿por qué muchas empresas no le pagan las comisiones completas a los trabajadores? Porque las empresas saben que las comisiones pagan vacaciones. Y hacen una parte por acá y otra parte por acá. Las comisiones se incorporan al decimotercer mes, tras la regulación del decreto 7 de 1971. Mañana les voy a traer el decreto fotocopiado para que los tengan. Es donde indica que las comisiones son parte integral de los salarios para calcular el decimotercer mes. Las comisiones son o forman parte de los salarios para calcular la prima de la antigüedad. Artículo 226 del Código de Trabajo. Las comisiones se utilizan para calcular la indemnización. Artículo 149. Por ende, se añaden al preaviso. Por ende, entran para el cálculo del preaviso. Cuando voy a ver la prestación en sí, les voy a explicar cómo es que se incorpora esa cifra al preaviso. No es que es una cuestión de que, bueno, tú ganaste 500 dólares y eso es lo que tú vas a pagar el preaviso. Esto lleva un procedimiento. El procedimiento es a través de los últimos seis meses. ¿Le puedo decir algo? ¿Cómo no? Lo que pasa es que por lo menos la mayoría, muchos, no llevamos, cuando hacemos planilla, no llevamos eso. Por lo menos nosotros, en Tantara-Bacamonte, no llevamos comisiones. Así que para nosotros es como nuevo, ¿no? Entonces me imagino que muchos de mis compañeros también, y ahora estamos aprendiendo, de que vamos a afectar ciertas prestaciones laborales. En el momento en que usted paga comisiones, ya usted sabe cuál es la situación que se da con las comisiones. Bien, vamos a ver los gastos de representación. Los gastos de representación... Perdón. Pero hay que ser claro. Las comisiones se tomarán los últimos seis meses laborados, antes de la liquidación del décimo de las vacaciones o lo que le corresponde al trabajador, para efectos de sacar el salario promedio. Así es. Es que eso es lo que quiero dejar cuando voy a explicar la prestación en sí. Porque si le mezclo la prestación aquí y hago un pedacito por aquí, yo prefiero mejor dejarla cuando voy a ver la prestación en sí, le voy a explicar cómo es que se toman los salarios. Lo importante es que ya ustedes sepan de que dentro de esos últimos seis meses tienen que incorporar las comisiones como bien acaba de comentar el compañero. Pero no sé si... Yo se lo puedo explicar, pero yo prefiero mejor explicarlo cuando vamos a ver la prestación en sí para que usted vaya con el recorrido del seminario captando las ideas primarias. Vamos a ver el gasto de representación. El gasto de representación según el ministerio... ¿Qué opina el ministerio? ¿Qué dice? Todos, todos. Todos. Cuando me refieres, se refiere a todos, considero que es esto, ¿verdad? Sí. ¿Qué opina el grupo número tres? Correctamente. ¿También todos? Exacto. ¿El grupo cuatro? Todos. Si no es fijo. Bien, yo no tengo nada que decir. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Siempre que sea fijo. Siempre que sea fijo. Sí, siempre y cuando se... Recuerde que aquí tiene que decir fijo. Yo no lo puse, pero usted ponga a la vez que la palabra es fija. Gracias por la aclaración. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. ¿Qué opina el ministerio con la bonificación? ¿Qué opina el ministerio con la bonificación? ¿Para qué lo incluye? Me parece que eso es para salario. Para salario. ¿Para algo que más? ¿Ya? ¿Algo más? No. Dejo. Intercesión. ¿Grupo dos? ¿Qué opina? Vacaciones. ¿Para salario? Vacaciones, decimos tercer mes. ¿Ya esos dos? Propongo uno. ¿Qué opina? La verdad que no es para el salario. Para el salario. Bien. Según el artículo 542. En el párrafo número 5. Establece que las bonificaciones son salario exclusivamente para calcular. Establece que es salario, ponente. Es salario. Específicamente para calcular. Vacaciones. Décimo. Y prima de antigüedad. Y prima de antigüedad. Artículo 142. Miren que le doy el párrafo, el párrafo 5. Y prima de antigüedad. Prima por rendimiento. Disculpe. Prima por rendimiento. Grupo número 3. ¿Qué opina? Prima por producción o por rendimiento. Prima por salario y vacaciones. Salario. Y vacaciones. ¿Qué opina el grupo 3? 3, 3, 3. Grupo 4. Salario, vacaciones. Décimo y la prima. Bien. ¿Qué opina el ministerio? Todos. De igual forma, el 142 dice, en el párrafo 5, que la prima de producción son salarios para, ¿podemos ver? Salario, primer ganchito. Son salarios para el cálculo de las vacaciones. El decreto que le voy a traer el día de mañana, me indica que es salario para el cálculo del decimotrecer mes. El artículo 226 me indica que es salario para la prima de antigüedad. Por ende, no le haría el ministerio. Salario, vacaciones y desimplirme. Gratificación. Ministerio, ¿qué dice? Salario. 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 Grupo 2, ¿qué dice? Salario, vacaciones, décimo tercer mes. Grupo 1. Salario. Artículo 142 dice lo siguiente, que las ratificaciones se utilizan para salarios únicamente, poniéndose un salario, únicamente para el cálculo de las vacaciones y para el cálculo de la prima de la antigüedad. No así para el decimotre. Y la última, las vacaciones. ¿Para qué las tomarían ustedes? Grupo número 4. ¿Vacaciones? Salario, vacaciones, décimo tercer mes, clima de antigüedad y indemnización. Empresa de la vida. Todos. Grupo uno. Salario, décimo, prima de antigüedad, indemnización y permiso. Ministerio. ¿Valecia? Ministerio. Salario, décimo tercer mes, prima de antigüedad. Bueno, también tendría, yo creo, me parece a mí que incidencia sobre una indemnización y un preaviso. Bien. ¿Qué es lo que dice el 142 con respecto a las vacaciones? En las vacaciones, yo no puedo calcular vacaciones, 52 disculpen, yo no puedo calcular vacaciones sobre vacaciones. Porque las vacaciones ya son un promedio, y para calcular las vacaciones yo tengo que agarrar salario realmente percibido. Por ende, vamos eliminando las vacaciones. Las vacaciones son un salario. ¿Por qué? Yo me voy un mes libre, estoy haciendo mi salario. Por ese mes. Por ende, salario. Entran para el décimo. Entran para el cálculo de la prima. No así para la indemnización y preaviso. Bien, ese es el décimo C. De los salarios que usted pueda estar percibiendo dentro de su empresa para pagar X o Y prestaciones. Observe ese salario, que no todo es para todas las prestaciones laborales. Son ciertos y están estipulados básicamente en el artículo 142 y la reglamentación que le hablo, que les voy a traer de mañana. ¿Es que da cuenta en que tú, de que las vacaciones no entran? Para las vacaciones. Para indemnización. Si son salarios. Para calcular la indemnización, el artículo a que se refiere es la indemnización en el artículo 149. El artículo 149 dice que para calcular la indemnización o cualquier otro tipo de prestación se tiene que tomar salarios realmente percibidos. Y la vacación no es un salario realmente percibido, sino que es un promedio. Por ende, por ser promedio no se incorpora para el cálculo de indemnización. Ni para el preaviso. ¿Qué artículo? 149 del Código de Trabajo, que es el que habla en los seis meses. ¿Están oídos hablar de que para calcular la indemnización hay que buscar en los últimos seis meses? Bueno, la base de eso es el artículo 149 del Código de Trabajo. ¿Alguna otra interrogante? Pasamos entonces a la transformación de los... ¿Los alonarios de pago? Y dice Vicente, ¡Uy, otra vez 10 horas extra y me vino y me vino 15 horas y aquí me trabajaste el momento y me vino 25 dólares. Vamos a ver el cuarto. Están robando. De salida ya tiene un enemigo en la empresa. Porque cada vez que le viene la quincena, él va a decir que la quincena viene mucha, así sea que tú le estás pagando de más. Bien. Normalmente, los contratos se hacen sobre un valor fijo en el salario vacío, ¿verdad? 500 dólares en el cuadro. Estos tres trabajadores, el trabajador X, Y y Z. Uno laboraba cinco días a la semana, el otro laboraba 48 horas a la semana, y el otro laboraba 195 horas al mes, horas mensuales. Estas son horas semanales y estos son días semanales. ¿Pueden esos trabajadores comparar sus horas extraordinarias? No. ¿Por qué no se pueden comparar? El primero es de 40 horas. Necesito que me den la rata por hora de cada uno de esos trabajadores. Tienen cinco minutos para hacer esa parte. Me calculen tres minutos. ¿Para qué me calculo? Y si pueden decir que le están robando. La rata por hora, recuerden. Es lo que estamos buscando. Tienen que haber tres cosas fundamentales que tiene que tener un trabajador para poder comparar lo que ellos estaban comparando excelente. Tienen que haber tres cosas en sí. Que deben tener estos trabajadores en determinado momento para poder decir que la empresa me está pagando mal. ¿Cuáles son esas tres cosas? El salario tiene que ser idéntico. Las horas que trabaja a la semana o al mes tienen que ser las mismas. Y los recargos tienen que ser los mismos. Porque hay recargos de 1.25 y 1.50. Esto va a depender lógicamente del tipo de jornada. Así es. Si tiene excesivo, si tiene excesivo. Ya la buena semana. Una serie de factores que influyen cuando los trabajadores están laborando y por eso yo no percibo. No, 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 no comprendo por qué pueden ellos estar diciendo que las cosas no percibo. Bien. Vamos a, en primera instancia, a identificar la rata por hora de cada uno de ellos. Grupo número 1, dígame su rata por hora. 2.81. 2.81. 2.81. 2.81. 2.81. 2.81. 2.81. No, 2.86. 2.86. Aquí, en el tercero. 2.86. 2.86. Bien. Yo no sé si el procedimiento está correcto o no, pero básicamente tiene que haber una diferencia de esta forma. Por ende, Manuel, es decir, el trabajador X, Y y Z jamás podrán comparar sus jornadas extraordinarias, en principio, porque tienen jornadas diferentes de trabajo dentro de su empresa. Uno labora 5 días a la semana, el otro trabaja 6 días a la semana y el otro trabaja hasta el sábado o el mediodía. Bueno, vamos a ver si el procedimiento es incorrecto. Si yo tengo el salario, los que trabaja 100 días a la semana, y me dan el salario mensual, yo puedo hacer varias cosas. Uno es buscar el salario semanal. Voy a buscar el salario semanal, puedo hacer la división entre 4.333 y eso me va a dar el salario semanal. ¿Cuánto le da? 115. 115. 115. 115. 115. Eso es uno, o sea, un procedimiento y después, lo divido entre el número de días para hacer el procedimiento largo. 115 entre 5, ¿cuánto es? 130. 115 entre 5, entre los días. ¿Cuánto? 23. ¿23 por ciento? ¿23 por ciento? ¿Eso es el salario diario? 23 por ciento. Entonces, el procedimiento largo, salario semanal, salario diario, y después lo divido entre 8. Y me da la rata por hora. ¿Cuánto le da? 8. 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 Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a ubicar en qué renglón está ubicado 5 días a la semana. 5 días a la semana está ubicado aquí. Por ende, me voy a ver cuántas horas al mes trabaja esa persona. 173 con 32. Agarro los 500 y lo divido entre 173 con 32. ¿Y cuánto le da? 8. 8. 8. Ese es para lograr pasos, ¿no? Para ir más directo a lo que andamos buscando. Ya entonces podemos verificar O con lo que la compañera lo dijo Es correcto Este es el procedimiento que utilizan los huestes Que ven dentro de los documentos Personales de los huestes Esta es una hoja que nunca falta Esa hoja que era La transformación del tiempo laboral Esa hoja usted la ven ahí que arranca Desde 40 Pero el mínimo es 21 De 21 Hasta 48 ¿Por qué? Porque semanalmente Usted puede elaborar De 21 horas hasta 48 horas Que es el máximo El mínimo es 21, el máximo es 48 Si usted trabaja menos de 21 Es decir menos de 20 Sobre la ruta por hora que era 288 Tiene que aplicarle un 10% de recarga Es decir que no va a ser 288 Sino que va a ser 288 más 28 centavos ¿Cuánto sería la ruta por hora Para aquellas personas que tienen menos de 20 horas A la semana? Por ende La tabla de ellos va a arrancar Como les digo O va a iniciar En 21 hacia 48 El máximo semanal es 48 horas Y el mínimo es 21 Al mismo 32 del código de trabajo Bien Bien, vamos a ver El trabajador Y Dice que ellos trabajan 48 horas a la semana Ya me voy a ir directo Porque ya sé que es lo que tengo que hacer Es ubicar 48 horas a la semana Y buscar las horas antes Divide en 500 entre 208 ¿Cuánto le da? 2 Entonces podemos decir Que lo que la compañera nos comentó Es correcto El último es 2 y 2 2 y 2 Bien El último 195 Ya me están dando el número de horas mensuales ¿A cuánto equivale 195? Una persona que labore 45 horas a la semana Es decir El sábado De 8 a 1 de la tarde 5 horas Agarra el 500 Y lo divide entre 195 ¿Y eso le da? 2 2 6 Entonces estaba bien compañero 2 y por 6 Entonces ya ven Esta es la utilidad Si usted quiere estar en línea Con los casos en los puentes Este es el trabajo que yo hago Lo hacen a través de dos constantes El número de semanas laborable Aproximadamente es 4.33 Esa es la constante El número de semanas laborable Y La otra constante es 8 horas diarias Esas son las dos constantes Que se utilizan Para calcular Ese cargo ¿Cómo yo sé eso? Bien 5 días Multiplicó Por 4.333 ¿Cuánto le da? 5 por 4.333 2 Daba 21.67 ¿Verdad? Sí Entonces ya ven que esto Sale de esto Y 40 por 4.333 40 por 4.333 40 173 Todo eso sale De utilizar esta constante Que de igual forma Ustedes utilizamos Se utilizan la forma larga Pero el problema De utilizar la forma larga Es Si usted comete algún error En alguna de estas cantidades Entonces ahí Si va a haber diferencia Por el trabajador Y no Porque el cálculo Está mal hecho Sino porque hay diferencia De salario En torno Al salario Que se le está tomando En calidad El trabajador Mientras más Horas trabaja La semana Más baja La rota por hora Mientras más Menos horas Trabaja la semana Más baja La rota por hora ¿De acuerdo? Bien Pasamos entonces A verlo El contrato de trabajo Existen 3 tipos De contratos de trabajo ¿Qué me dice ¿Cuáles son? Las de tipo laboral De tipo laboral Existen 3 tipos De contratos de trabajo ¿Qué me dice ¿Cuáles son? Primero Tiempo definido Luego El indefinido Y obra determinada Esos son los únicos Contratos de tipo laboral Que acepta el código de trabajo Ningún otro Protege la violencia Lo que pasa es que También está el contrato Por honorario Por procedimiento profesional Eso no es un contrato De tipo laboral ¿Por qué? Porque el contrato Por procedimiento profesional No paga Por prestación laboral Y no está su leto horario Para que exista un servicio profesional Como dice el compañero Tiene que estar Tiene que tener dos cosas Principalmente Subordinación jurídica Y dependencia económica Si el contrato Que ustedes tienen Tiene subordinación jurídica Y dependencia económica Es un contrato laboral Totalmente ¿A qué me refiero Con subordinación jurídica? Que la persona marque Que la persona tenga un jefe Y le diga Bueno Manuel Pon esta por marca Y así se pone Y va a decir Como se hace la cosa Subordinación jurídica El hombre marca la 8 Será la 5 El señor puede ser Lo máximo en el mundo Tener certificaciones Que es el doctor Más grande del mundo Pero en donde marque Es empleo su hijo Desde el primer momento Que entró a la hora Para que exista Una relación Proceso-convisional El hombre Por decirlo así Va un día a la semana Por dos horas De repente la otra semana Te va por la semana O sea el hombre Va y viene Cuantas veces La empresa lo necesite